Hola, seguimos con esta serie de videos de análisis de algunos fragmentos de porros o música de bandas del caribe colombiano, música de bandas tradicionales vamos hoy a analizar armónicamente la introducción o la danza del porro mochila el porro palitado mochila, primero vamos a escucharlo y luego entramos un poco con el análisis en esta parte del porro que es la danza, que es la parte inicial o introducción, en esta parte encontramos una armonía interesante pasamos por el primer grado, un dominante para el segundo grado, pasamos por el segundo grado llegamos mucho después a un dominante para el cuarto grado, llegamos al cuarto grado pasamos por el quinto grado y resolvemos el primer grado vamos a verlo ya de forma escrita no vamos a escribir los acordes, no vamos a ver los acordes sino los grados de los acordes por los cuales pasa la canción en cada momento vamos a verlo vamos a verlo esto lo podemos confirmar con las partituras originales, observando las partituras originales el maestro Airo Mesa comparte con todos para que obviamente lo interpreten lo más fiel posible a la composición original el tema ganador del primer puesto en el encuentro nacional de bandas en Cincelejo empieza en primer grado, do mayor, aquí tenemos la partitura de tuba en si bemol para la tuba está en tonalidad de mayor la canción primer grado, do mayor, dominante para el segundo grado, la siete luego vamos a segundo grado, re menor pasamos por el quinto grado, esta parte dominante, acorde dominante luego pasamos acá al primer grado acá llegamos en el compás once, llegamos al cuarto grado antes de llegar al cuarto grado escuchamos aquí, en este compás un dominante secundario para llegar al cuarto grado un dos siete cuarto grado, seguimos acá acá hacemos primer grado quinto, cuarto quinto y primer grado vamos a mirar otra partitura con la que podemos confirmar que la armonía que esta es la armonía la que estamos mencionando vamos con la partitura del bombardino uno que también sabemos que está en si bemol entonces la canción la encontramos en tonalidad de do mayor para estos instrumentos en si bemol acá encontramos el acorde de primer grado lo que habíamos dicho segundo, en este siguiente compás tenemos el acorde de la siete lo confirma precisamente la nota do sostenido que aparece acá y que nos permite confirmar que es un la siete pasamos a re menor segundo grado re menor pasamos a quinto grado por acá quinto grado primer grado do mayor primer grado acá encontramos un do siete que nos permite llegar a un acorde de fa que nos lleva a un acorde de fa dominante secundaria para llegar al cuarto grado do sol aquí tenemos la quinta luego fa acá tenemos la tercera del acorde de fa luego sol acá tenemos la quinta y la tercera que es un si y luego do para finalizar escuchemos nuevamente la introducción o la danza del porro mochile la danza del porro mochile la danza del porro mochile y aquí estoy con la super banda de colomboli eduard martínez y ramón pacheco de bajo grande el progreso y y y y y